Primo Paso Terzo Paso Terzo Paso Es un ritmo sensacional El cuarteto es el bailar Y no puedes parar Terzo Paso Tunga Tunga sin parar Orangután Orangután El cuarteto bailarás Orangután Orangután Chiqui 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 Chac Orangután Orangután Ahora todos bailarán Orangután Orangután Bububu.rulo.it Cuarto Paso Sabor Primo Paso Ahora baila el mundo entero Baila, baila sin parar Chiqui 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 Orangután Dando vueltas en la pista Tunga Tunga pa' delante Las mujeres para atrás Loco 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 L Morangután, morangután, ahora todos bailarán Morangután, morangután, tunga tunga sin parar Morangután, morangután, el cuarteto bailarás Morangután, morangután, chiqui 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 chac Morangután, morangután, ahora todos bailarán Cuarto paso Y nos fuimos Cuartel Duchando Cuartel Duchando